¿Qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy a Guillermo Murra. Su prolífica carrera cinematográfica no escaparía a la tentación de la pantalla chica, donde se convirtió en un seductor empedernido, gracias a su porte en telenovelas como La Leona, Sor Juana Inés de la Cruz, Débora o Amor en el Desierto. Carlota me necesita. Todo lo que hago se convierte en desgracia. Perdóname, adorada. Forma parte de esa primera generación de histriones que dieron vida a la telenovela histórica con Carlota y Maximiliano, en la que encarnó al archiduque de Austria magistralmente junto a otra entrañable, María Rivas. Raúl no me engañará. Si bien no lleva mi sangre, lleva mi apellido. Juegos del destino o el pecado de Oyuki, la lista de telenovelas exitosas es interminable. Los personajes de Murray siempre fueron fieles a la convicción humana, regidos por el amor y capaces de enmendar los errores del pasado. Yo y tú, tú y yo, como quieras, pero esta vez para siempre. El actor de Te Sigo Amando o Amada Enemiga dejó en dos de sus hijos, Gabriela y Rodrigo, la pasión por esa vocación que envolvió de prestigio al caballero de la televisión. Elegante, Guillermo Murray. Si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela. ¡Gracias! ¡Gracias!